Eeeh, ¿y qué? Pues os vayáis al canal secundario, que es donde voy a seguir subiéndolo Este canal ya va, evidentemente va a seguir siendo de FIFA, de PES Pero, bueno, FIFA PES, Fútbol Manager también De fútbol, básicamente Pero, bueno, para quien quiera seguir viendo este contenido, este juego Pues se podrá pasar por mi canal secundario No hagáis caso a lo que estoy haciendo ahora, ¿vale? Porque esto es un momento que tenía que hacer esto, ¿vale? Tenía que hacer esto, ¿vale? Ya está Eeeh, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿Qué juego es este? Es un juego de móvil, ¿vale? Para empezar Eh, supongo que os habréis dado cuenta Pero, bueno, yo lo comento de todas formas Eh, estáis viendo que soy nivel 105 Eh, os preguntaréis cuánto tiempo llevo jugando Llevo jugando como un mes, ¿eh? Eh, no llevo aquí toda la vida jugando Llevo jugando como un mes Pero la verdad es que he subido de nivel bastante rápido De hecho, estáis viendo que estoy a punto de subir a 106 De hecho, podríamos subir hoy Podríamos subir hoy Y poco a poco lo iremos viendo ¿De qué va el juego? Básicamente Dragon Ball Lo estáis viendo, ¿no? Tampoco hay que ser aquí Eh, una máquina para Para saber de qué va esto, ¿no? Os voy a enseñar un poco de qué va el juego, ¿vale? Vamos a jugar algún que otro evento O juego un poco de la historia No sé cómo lo haré Pero, bueno, os enseño un poco del juego Y ya, pues, me podréis ir diciendo Qué contenido queréis que suba Si queréis que suba Eh, vídeos intentando conseguir personajes nuevos Y todo eso Poco a poco, ¿vale? Poco a poco Eh... Lo primero, bueno Estáis viendo aquí el menú Básicamente Aquí tenemos las misiones Que de hecho tengo algo completado Eh... Tengo una misión completada Vale, aquí estáis viendo que nos dan Dragon Stones ¿Esto qué son? Esto son Digamos como las gemas de Clash Royale, ¿no? Nos sirven para conseguir Pero aquí no... Aquí nos sirven para conseguir personajes ¿Vale? Ahora lo... Ahora lo veremos Ahí hay misiones Tenemos regalos aquí Eh... Amigos Tenemos a Senron para pedirle un deseo Si conseguimos las bolas de dragón Y... Bueno Aquí estáis viendo mi equipo Este es uno de los equipos que tengo Tengo varios Eh... De hecho lo mejor para este juego Es hacerse un equipo equilibrado Mmm... Que este no lo es Pero bueno Eh... Este... A ver Es que tío Es un poco... Es un poco... Difícil de explicar esto así de primeras, ¿no? Este es un equipo de personajes Que se consiguen Personajes dropeados, digamos Personajes que te dan en eventos o en misiones No personajes que se consiguen Eh... En los Summon Que ahora veremos Estáis viendo ahí abajo En la barra de abajo Que hay Summon Pues ahora iremos a los Summon Y bueno Estos personajes son de eventos y misiones únicamente Y después Tenemos personajes de cada tipo Eh... Estáis viendo que hay cinco tipos distintos No lo estáis viendo Pero bueno Lo vais a ver poco a poco Este es el equipo verde de técnica Este es el azul de agilidad El... Rojo de fuerza El... Morado de inteligencia Y el amarillo de físico Pues eh... Esto es básicamente, ¿vale? Estáis viendo la cantidad de personajes que hay, ¿no? La mayoría los conoceréis, supongo Si... Si conocéis Dragon Ball Debéis conocer a estos personajes, evidentemente Y... Bueno, pues eh... Estos son los equipos, ¿no? Estos personajes estáis viendo que tienen niveles Estáis viendo que tienen esta estrellita aquí Eh... Estáis viendo UR ¿UR qué es? Ultra Rare Tenemos Ultra Rare Super Super Rare Que son los SSR Eh... Tenemos SR Que no sé... Creo que no tengo ninguno aquí Pero nos metemos aquí y lo vemos Tengo SR Bueno, aquí estáis viendo un poco los personajes que tengo SR que es Super Rare R que es Rare Y N que es... Normal, supongo N es lo peor, ¿vale? N es el... El peor rango, digamos Algunos conoceréis el juego Otros no Y por eso lo introduzco hoy, ¿vale? Quiero... Me gusta este juego, tío Me estaba dando un amigo Me estaba molestando Me estaba molestando ya bastante, tío Con que subiese el juego Y... Y... Y por fin, tío Por fin lo he subido Y hoy vamos a ver La parte más entretenida del juego, ¿no? Aquí habéis visto los personajes Eh... Los personajes se pueden evolucionar Cuando se evolucionan Sale la estrella Después hay algunos que cuando Tienen la estrella Se pueden volver a evolucionar Y hay otros que no Este, por ejemplo, tiene ya la estrella Los que están así Oscuros es que no se pueden evolucionar más Vaya, que están ya al máximo de su evolución Y ya... Solo faltaría subirlos al máximo También se le puede desbloquear el potencial A estos... A estos... Personajes Cuando ya son ultra rare Es un juego muy completo Es un juego muy completo Eh... Muy adictivo Eh... Muy adictivo Llevo un mes jugando Y ya soy nivel de 105 Eh... Yo creo que eso lo dice todo Y... Y es que estoy todo el día jugando, tío Es que me paso el día entero jugando De verdad Eh... Bueno, más o menos he enseñado esto Hay objetos también Hay objetos que son necesarios Para evolucionar De hecho, podría intentar evolucionar a alguien No sé si podré Mira, tengo este... No, no puedo evolucionarlo ¿Veis que me faltan medallas de estas? De... De Corín Pues nada Pues si me faltan medallas de Corín Pues nada No, no puedo evolucionar a este Tengo alguno para evolucionar Para enseñarlo, tío A este sí lo podemos evolucionar ¿Vale? Puedo evolucionar a Gotenks ¿Veis que es súper, súper rare? Y ahora le va a salir la estrella De ultra rare ¿Vale? Este es cuando le haces... Cuando le haces el Z a Woken Después le puedes hacer un Dokkan A Woken Que es, pues, un A Woken mejor, evidentemente Y... Y puedes evolucionarlo a otro Este, por ejemplo, no puede evolucionar más Este ya es el límite Pero hay otros que veis que Este Goku, por ejemplo, tiene la estrella Y se le puede evolucionar a... Se le puede evolucionar aún más También tengo este de aquí Que veis que lo puedo evolucionar Solo se puede evolucionar al estar al máximo Así que este Por mucho que me ponga aquí que sí Veis que me va a decir que no Porque lo tengo que tener al máximo Bueno Más o menos he enseñado todo esto Y diréis ¿Cómo se consiguen los personajes? Pues bueno, ya lo he dicho, ¿no? Se pueden conseguir en eventos Se pueden conseguir en la historia O se pueden conseguir aquí en los Z a Woken Que es lo que mola Esto es lo que más mola del juego, tío ¿Para qué nos vamos a engañar? Esto es como... Como venirse aquí al Clash Royale A abrir cofres súper mágicos Como irse al FIFA a hacer un Pag Opening Bueno, un Pag Opening Bueno, no sé qué decirte Tendríamos que irnos a un FIFA antiguo Porque... El 17 es poca cosa En fin Veis que hay diferentes, ¿vale? Ahora mismo está el Dokkan Festival ¿Vale? No sé qué es exactamente Pero bueno Ah, sí, bueno Es un evento, ¿no? Que han puesto Por los 200 millones de descargas globales del juego Y tenemos diferentes... Diferentes sitios Donde conseguir personajes Aquí, por ejemplo ¿Qué nos puede salir? Lo estáis viendo aquí Son los que están ahora De hecho El overlay que hay puesto en el vídeo Supongo que será este De Gogeta, Super Saiyan 4 Y Omega Xenron ¿No? Que es el evento que está Actualmente En este de Gogeta Como estáis viendo Puede salir Gogeta Puede salir ese Goku y Vegeta Super Saiyan Blue Puede salir Freezer Dorado Broly, Super Saiyan Legendario Gogeta, Super Saiyan únicamente Y Black También puede salir Black Y en este otro Y en este otro Y en este otro Mega Xenron Puede salir Black Super Saiyan Rosé Vegetto Vegetto no Bueno, sí Vegetto Vegetto, joder Vegetto Super Saiyan Majin Buu Gohan Goku Super Saiyan 4 Y Zamas Fusionado Y después tenemos este Que este sinceramente A mí no me gusta demasiado Sí que veis que hay personajes Bastante buenos Está Vegetto Blue Que no está en el otro Está también Trunks Está en Célula Freezer Pero no me termina de convencer En este me ha salido poca cosa Digamos Y ahora mismo Hay otro que han puesto Que este sí que es más reciente Este lleva 4 o 5 días Que es solo de personajes azules Como veis Se puede tirar Multisummon Vale, podemos tirar un Multisummon Que son 10 Y además nos regalan Dos Elder Kai Se puede hacer 3 veces Yo ya lo he hecho 2 Y me he guardado Me he guardado Dragon Stones Como estáis viendo para el vídeo Tenemos 140 ¿Con 140 qué podemos hacer? Pero vamos a tirarle uno Vamos a tirarle uno ¿Vale? Normalmente como veis Son 5 y 10 en casi todos Este es con tickets Que te dan Aleatoriamente ¿Veis que son 5 y 10? ¿Vale? El de Multisum Son 10 personajes Pues te cuesta 10 veces más No hay mucho más Vaya Pero en este te cuesta 40 En este te cuesta 40 Y además te regalan Dos personajes Que son 2 Elder Kai Que yo estoy hablando aquí De Elder Kai Elder Kai es el Voy a ver si tengo alguno Creo que no Creo que no No tengo el Kai Tío El Kai El Kai El Kai viejo ¿Vale? Este es El Kai Sin Pues el viejo El viejo ¿Vale? Que te sirve para subir el super ataque De los personajes Poco a poco Poco a poco Puedo ir explicando el juego También tenemos este Que es con Con puntos de amigo Digamos Con friend points Estos friend points Pues se consiguen simplemente Haciendo misiones Haciendo eventos Te los van dando Haciendo amigos ¿No? Cuando Siempre hay que intentar Hacer amigos en este juego Porque te van dando Muchos puntos de eso Y veis que tengo 84.000 Tengo 84.000 Tengo para tirar Eh A 42 por 10 Tengo para tirar A 420 personajes ¿No? De sobra Así que Nada Vamos a tirar a este Que es el bueno Y vamos a ver Si salen personajes azules Veis que está Freezer dorado Está Goku Super Saiyan 3 EGT Está pequeño Es un Es un summon bastante bueno Veis que salen las naves Y ahora aquí Pues hay que tirarle Ojo Release Release Rainbow ¿Vale? Rainbow o arcoiris Como queráis llamarlo Eso Suele significar bueno Pero tampoco me hagáis mucho caso Se convierte en Super Saiyan 2 ¿Vale? Se ha convertido en Super Saiyan 2 Y ahora salen 10 personajes ¿Vale? Zarbón transformado En este summon además De personajes azules Te los dan ya Al máximo de nivel Así que le puedes hacer Los puedes evolucionar ya directamente ¿No? Vamos a ver Trunks Trunks Compañero No eres tú demasiado bueno Ojo Freezer Primera forma Ah no Joder Es Frost Pensaba que era Freezer Joder Son iguales Vale Prácticamente iguales Vale Es Frost Vale Ojo Que entremos aquí Este Este personaje Pues mira Si no hubiese salido Pues no nos habríamos perdido nada Puy puy Me importas poco Este Goku Creo que lo tengo Es SSR Si 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 Este Goku lo tengo yo Si 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 Lo tengo yo Pero me lo dan ya al nivel máximo Este es mejor Es mejor porque el otro no lo tengo yo André 17 Vale R No me termina de convencer demasiado También hay cartas legendarias En este juego Y eso mola mucho Vale Yo tengo Tengo como 4 legendarias o si A ver La cosa es que Son legendarias Pero aún no son legendarias Vale Tengo las cartas En En super rare Y en super super rare Vale En SR Y en SSR Y se les va evolucionando Hasta que lleguen al legendario Para evolucionarlos Al legendario Hay que tener un nivel muy alto Y hay que hacer muchos eventos Y conseguir muchas medallas Y de momento no No puedo A ver Me ha salido un super super rare Pero me gustaría que saliese otro ¿Quién es este? Cacao Me suena Pero tampoco mucho Trunks con la espada En SS2 ¿No? No SS1 Vale Pues tampoco ha salido muy bien Este summon Pensaba yo que iba a salir algo aquí Espectacular Aquí estáis viendo los Elder Kai Que decía Vale Nos dan 2 Y como he dicho antes Sirven para subir el super ataque Vale Las mejores cartas que pueden salir En los summon Que yo sepa Son las super super rare ¿Vale? Las SSR Que yo sepa son estas Las mejores que pueden salir Yo no he visto ningún UR nunca En En un summon Que a lo mejor salen Que a lo mejor salen Pero a mi no me suena En fin No ha salido No ha salido demasiado buena Esta tirada Vamos a volver atrás Y ya estáis viendo que cuesta 50 Ya no cuesta 40 Cuesta 50 Y por 50 Es para pensárselo Por 50 Es para pensárselo Porque A ver Tengo 100 Tengo 100 Tengo 100 ¿Qué podemos hacer con estos 100? Lo suyo es repartirlo entre Gogeta, Omega Shenron Y estos azules Vamos a tirarle a Omega Shenron Vale, yo creo que vamos a tirar Es que En realidad Lo más rápido es tirar 50 Pero bueno Vamos a tirar Vamos a tirar 20 veces Y ya está Venga, vamos con Shenron Venga A Gogeta lo tengo ¿Vale? A Gogeta lo tengo Tengo a varios personajes Ya de aquí Pero ese Omega Shenron No lo tengo ¿Vale? El Omega Shenron Que es el principal De este De este summon Digamos No lo tengo ¿Veis que se convierte en Super Saiyan? Cuando aparece esta animación En Super Saiyan 2 Y se puede llegar a convertir En Super Saiyan 3 Se me ha convertido varias veces Se me ha convertido varias veces Gohan Gohan GT No, no me apetecía Que me sale ese Gohan GT Pero bueno Vamos a tirar uno más Uno más no Vamos a tirar 20 más Realmente vamos a gastarlo todo Ha salido Satan por la derecha Satan por la derecha Suele significar malo Si no se transforma en Super Saiyan Es que va a salir un personaje R Y R es lo peor que hay Vaya Nada, nada Ha salido uno de los dragones Ha salido uno de los dragones Y tampoco Tampoco es que sea muy bueno ¿Veis que es R? Así que pasando Vamos a ver que sale Una nave Una nave No se transforma tío Si no se transforma es R Si no se transforma es R Esto es bastante lamentable ¿Quién eres? ¿Quién es este? Este es uno de los esbirros de Piccolo ¿no? Bueno, uno de los esbirros Uno de los hijos de Piccolo Vale, pues nada Bueno, uno de los hijos del rey demonio Piccolo Que nadie se vaya a creer aquí Que son de Piccolo Jr Que Piccolo Jr Al final es Piccolo Ojo Rainbow Ha salido Rainbow en el release Eso es bueno Eso es bueno O supuestamente es bueno Super Saiyan 2 Super Saiyan 2 Ojo Dime que sale un super super rare Trunks Trunks SR SR En serio En serio Trunks con la espada En serio Ese personaje me ha salido de veces tío Increíble de verdad En este Summon Me faltan por salir varios personajes Y me gustaría que me saliesen Pero no No, no parece que van a salir Vale, han salido 5 naves creo Vale, tenemos Rainbow de nuevo Tenemos Rainbow de nuevo Vamos a ver Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 Uy, no, no No ha habido Super Saiyan 3 Pero dime que salga algo bueno Whis Pero este Whis no Este Whis no parece muy bueno No parece muy bueno Me he quedado sin espacio Pues habrá que vender algo Habrá que vender personajes Vale Ahí estoy viendo que el límite es de 310 huecos Se puede ir aumentando con Dragon Stones Pero que Es que tengo las justas para tirar Así que tampoco A ver, vamos a vender 4 de aquí Voy a vender los n que tengo Vamos a vender estos Chaotsu Venga, he vendido 10 Yo creo que es suficiente No es suficiente Pero bueno, ahora vendremos otra vez a vender Y ya está Eh, Summon A ver, vamos a Vamos a cambiar Vamos a cambiar Porque no está saliendo nada bueno En este Omega Shenron Vamos a tirar uno aquí Venga El azul A ver que sale el azul A ver si me sale ese Freezer dorado O ese Goku GT En Super Saiyan 3 Sería bastante bueno Vamos a ver Dos naves Ojos No hay Rainbow No hay Rainbow Se transforma en Super Saiyan Super Saiyan 2 espero Si Vale Por favor Un SSR Que solo me ha salido uno Y no es que Fuese demasiado bueno Goten Goten Me ha salido varias veces ya este Goten Me ha salido varias veces El que haya estado atento Lo habrá podido ver Que este personaje Me ha salido ya varias veces Vamos a volver a tirar uno azul Vale Vamos a volver a tirar uno azul Eh No se No Pero transformate Hombre Si no se transforma Sabemos de antemano Que es un poco malo Eh Pui 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 En serio Pui Pui ¿Quién eres Pui Pui tío? ¿Quién eres Pui Pui? Quiero que salga lo bueno Tío Para que lo veáis en el vídeo Para que veáis que el juego mola Habéis visto que yo tengo un montón de personajes SSR UR Y de todo ¿Vale? Y me han salido todos en los Summon Lo que pasa que hoy Hoy no se que pasa Solo ha salido un SSR Y Y no es que sea demasiado bueno Vamos a ver si sale alguno más Tío Android 17 Mira Vamos a tirar Vamos a tirar Un Multisummon de Omega Shenron Y se acabó Quiero Omega Shenron Quiero al Zamasu Fusionado Quiero a Super A Super Vegetto Hay varios personajes aquí que quiero Que me salga uno Satán por la derecha Existe la teoría ¿Vale? La leyenda urbana De que es malo Pero yo no sé si eso es verdad o no Super Saiyan 1 2 No hay Super Saiyan 3 ¿Qué hay? Piccolo Piccolo SR No es que sea demasiado bueno ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Si se pone la pantalla así! ¡Gotens! ¡Bien! ¡Bien joder! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí joder! ¡Así sí! ¡Venga! 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 ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! A ver Diréis ¿Este personaje ya lo tienes? Sí Pero es necesario tener Hasta 5 personajes iguales Para tenerlo al 100% Ahora os enseño ¿Por qué? Vale pues Perfecto ¡Bien! Ha salido un SSR bueno Tío Ha salido Gotenks ¿Veis que se pone así la pantalla Como en rojo Se vuelve loco El radar ¿No? Y sale Sale un personaje bueno Hércule Que es Satán Raditz Oye a ver ¡Hostias! ¡Zamas! ¿Pero por qué no se ha puesto? ¡Ay! 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 ¡Zamas! He cerrado la aplicación Le he quitado la aplicación Bueno Tío ¿Por qué no se ha puesto la pantalla Como antes Con Gotenks Tío No entiendo ¡Hostia! Zamas fusionado Este personaje es muy bueno Evidentemente Es muy bueno este personaje Y Joder no No sé No me lo esperaba Joder Bien 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 Tío Bien 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 Ha salido bien el multisummon Vale Ha salido Gotenks Ha salido este Zamas Sale Videl Queda algo más ¿Quién es este? Goten ¿No? Es Goten Ojo Goten con Trunks ahí detrás Uy Habría que verlo este personaje Hay una wiki de este juego ¿Vale? Majin Buu Maldad Pura Hay una wiki de este juego ¿Vale? Dokkan Battle Wiki La podéis buscar por ahí Y ahí hay mucha información sobre juego Me ha salido dos veces el mismo A ver en realidad no está mal A ver Lo de los personajes iguales Es a partir de UR ¿Vale? Cuando se puede desbloquear el potencial Es necesario tener personajes iguales De hecho os lo voy a enseñar ahora Bueno Dos SSR No ha estado mal No ha estado mal Os voy a enseñar lo que decía ¿Vale? Para el potencial Nos podemos venir aquí Y aquí estáis viendo que se le puede desbloquear el potencial A personajes UR Únicamente ¿Vale? Bueno UR y supongo que a los legendarios también Pero como no tengo ninguno Pues no lo sé A ver Tengo a los legendarios pero en su fase previa ¿Vale? Tengo que evolucionarlos hasta legendario Y para eso queda Vale Nos venimos a Goten Y veis que se puede mejorar Con lo del potencial de esto Lo que se puede mejorar son las estadísticas Vaya Salud, ataque y defensa Básicamente Y además se le pueden meter varias habilidades Estáis viendo ahí que hay 7 huecos Son 7 huecos de habilidades que se le pueden meter Y después tenemos 4 rutas ¿Vale? 4 rutas que son estas de aquí Y que hace falta un personaje de cada una Para seguir continuando con el desbloqueo de potencial Digamos Así que nos venimos aquí Y desbloqueamos esta ruta Con el nuevo Goten Que me ha salido Como digo Para tenerlos al 100% Pues evidentemente Hacen falta 4 personajes iguales Al que quieres mejorar Es decir 5 5 en total Bueno Con esto enseñado Me quedan 10 gemas ¿Y en qué las vamos a gastar? Pues Me voy a quedar con las ganas De que me salga ese Sinron Pero bueno Me ha salido Zamas Me ha salido otro Gotenx Que no está mal Aquí pues me gustaría Que me saliese Vegetta Que no lo tengo Broly ese tampoco lo tengo Los demás sí Y de aquí también Tampoco tengo Vegetta Pero bueno Vamos a tirar al Dokkan Festival Aquí ya os digo Que no me han salido No me han salido personajes demasiado buenos Pero igualmente Hay que confiar Hay que confiar Voy a bajar ¿Vale? Para quitar los N que tenga por aquí De otros colores Vale Me hacen falta Voy a tirar 2 más Bueno Vendo estos 4 y ya está Vamos a Vamos allá ¿En serio he dejado hueco para uno solo? Bueno Espero que me deje tirar 2 Y si no Y si no Pues nada Venderé otro más Vamos allá Dokkan Festival El especial De los 200 millones de descargas El juego Y vamos a ver que sale Vale No hay Rainbow Se transforma en Super Saiyan Super Saiyan 2 ¿Sí? Vale Super Saiyan 2 Ojo Molaría mucho Vegetto Vegetto o Loo Molaría mucho Freezer Efectivamente Freezer Primera forma Vale No sé que Freezer es este Hay un Freezer que es legendario ¿Vale? Legendarios hay cartas limitadas Son como 7 legendarias Solo 7 o 8 No sé si es este Freezer No creo No, no, no Este Freezer no es Es un Freezer rojo también Pero no es este Freezer el legendario Bueno Vamos a tirar la última Y después de esto Vamos a ver un evento Vamos a ver un poco de historia también Vamos a ver La jugabilidad del juego Ahora hemos visto la parte potente La apertura El ver que sale El conseguir personajes nuevos Que no tenga Super Saiyan 2 Vamos a ver que sale Mutant Roy Sí, Mutant Roy Mutant Roy No Lo siento mucho Pero no Es demasiado potente Vale, pues me he gastado Todo lo que tenía Así que Ahora, como digo Vamos a ver un poco La historia He completado misiones Vamos a conseguirlas Bueno, vamos a Vamos a recoger Las recompensas Porque Aquí dan Suelen dar Dragon Stone Suelen dar Objetos de entrenamiento Medallas Para Evolucionar Aquí estáis viendo Que dan orbes Para el potencial Vale, para el potencial Lo que hacen falta son orbes Y bueno Vamos a ver Tenemos aquí también un regalo Que son los Elders que hay de antes Que no me va a dejar de recoger Porque no tengo espacio Así que Ya lo recogeré después Y ahora vamos a ver Tenemos eventos Y tenemos quest Vale Vamos a entrar un poco A la historia No sé cuántas áreas son Creo que son como 20 O algo así Yo voy por la 13 La verdad es que no tengo prisa No tengo prisa Pero sí que conviene Hacer la historia Porque niveles altos Te dan cosas interesantes Para la tienda de Baba Que no he enseñado Vale, porque esta tienda Parece que no Pero es importante Vale Aquí se pueden comprar piedras Y también se pueden comprar Cosas aquí con dinero Y con puntos de tradeo Que los puntos de tradeo Se consiguen intercambiando personajes Objetos O lo que sea Aquí estáis viendo lo que hay ahora Aquí en la tienda No me interesa demasiado Sí, mira Gregory sí Gregory es una medalla Que hace muchísima falta Y que es difícil de conseguir Vale Hay tres medallas comunes Una es la de Gregory Otra es la del Dr. Gero Y la otra es la de Babels Que está aquí La otra es esta de Babels Y solo se usa las de Gregory Hay tres Pero solo se gastan las de Gregory Yo no sé cómo lo hacen No sé cómo lo hacen Pero solo se gastan las de Gregory De verdad Vamos a recoger la recompensa Que tengamos en la misión Y ya vamos a Vamos a hacer una Una misión de la historia O vamos a Vamos a hacer un evento En principio vamos a hacer la historia Venga Vamos a hacer un poco de historia Para que veáis un poco La historia es un poco inventada La verdad Es como que están en un viaje en el tiempo Trunks y Trunks y tu personaje Bueno Igual estoy contando algo Que no debería Bueno La historia no la voy a contar Por si alguien quiere jugarla Pero vamos a jugar Este 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 Esta Esta misión Esta misión en concreto ¿No? El Stage 13 Misión 1 ¿Vale? Vamos a darle Este Satán mismo Y vamos A hacerla Y después haremos un evento ¿Vale? Eventos Los eventos son bastante buenos También Hay eventos de historia En los que se pueden conseguir Personajes de la historia Que no están Que Se pueden conseguir personajes de la historia Que no están dentro de la historia Es que en la historia Realmente no se consiguen personajes Apenas Pero En los eventos sí Bueno Parece que llevo 10 minutos hablando al aire Porque la grabación del móvil Se había parado Y no me había avisado Que bien Que increíble Movizen Gran aplicación Increíble Bueno pues como digo He llevado 10 minutos hablando al aire Porque se había cortado Cuando entraba Aquí ¿Vale? Es increíble Y no sé que había comentado Pero bueno Vamos a ver un Un combate Digamos Un nivel De historia ¿Vale? No sé No sé que he comentado antes ¿Vale? Evidentemente no lo puedo saber Los 10 minutos de audio Están ahí Pero Están sin Sin vídeo Así que Evidentemente Tendremos que grabarlo de nuevo He jugado el primer nivel Pero vaya En el primer nivel No nos jugaba No No se jugaba nada importante Aquí estáis viendo ¿Vale? Esto es como un tablero de juego ¿Vale? Y en el tablero Pues tenemos que ir avanzando Poco a poco Con los 3 números Que vienen aquí ¿Vale? Podemos elegir Que queramos Veis que nos marca aquí La posición en la que caeríamos Veis que esto primero de aquí Es una moneda ¿Vale? Eso es dinero Evidentemente Después tenemos Después tenemos en el 3 Un Como la mirilla De un francotirador ¿No? Básicamente ahí Si caemos Pues nos atacan ¿Vale? Nos quitan Un poco de la salud General del equipo ¿Vale? Porque la salud En este juego Es general El ataque y la defensa Es individual De cada personaje Pero la salud Se suma a la de todos Y estáis viendo ahí Que es 96.080 ¿Vale? Después tenemos Las cápsulas ¿Vale? Que son objetos Pueden ser objetos Entre Objetos de apoyo Como estos azules Pueden ser morados Que no hay por aquí Que son medallas Para evolucionar Y tenemos también Los rojos Que son objetos De entrenamiento También tenemos enemigos ¿Vale? Tenemos enemigos normales Y enemigos Con un stop Si tiene un stop Te tienes que parar Obligatoriamente ahí ¿Vale? Te obligan a parar ahí Para enfrentarte a ellos Si son de estos Pues te los puedes saltar Y sinceramente Lo mejor es saltarlos Porque para la experiencia Que dan Hay algunos que salen rentables Pero pocos Pocos la verdad Y normalmente es en eventos Y no en la historia Y después tenemos Los bosses ¿Vale? Esto es un boss Tiene la casilla Morada Y evidentemente Hay que parar contra el boss Y hay que enfrentarse A él Vale pues aquí Lo mejor Yo creo que es Coger un 6 Ya avanzamos bastante Nos quitamos esto de en medio Y pillamos Un primer objeto Aquí pues podemos Tirar un 3 Y ahora tiramos un 2 Y cogemos Ese dinero de ahí Las casillas amarillas No lo he dicho Son random ¿Vale? Pueden salirte dinero Pueden atacarte Pueden darte ki Que por cierto Este de aquí Lo que hace es Darte ki para el combate La random Te puede dar cualquier cosa ¿Vale? Menos un enemigo Cualquier otra cosa Aquí lo mejor Pues es ir directamente Por el enemigo Vamos a tener que pasar Por ahí Obligatoriamente Así que Cuando antes lleguemos Nos quitamos en medio El enemigo que había Que nos podíamos saltar Y también nos quitamos Lo otro ¿Veis que cada personaje Tiene su habilidad? ¿Vale? Tienen Tienen un super ataque Cada uno Y tienen su habilidad pasiva Y su habilidad de líder ¿Vale? La habilidad de líder Solo se activa La del líder Que en mi caso es Freezer dorado ¿Vale? Que es el equipo verde Y Freezer dorado ¿Qué es lo que hace? Vamos a verlo Os lo enseño Lo que hace es darle A los del equipo verde ¿Vale? A los tech Le da Vida Ataque Y defensa Un 70% más Es una habilidad Bastante estetada ¿Vale? Normalmente quito Las notificaciones De De whatsapp Pero eso me ha pasado Espero que no molesten mucho ¿Vale? Vamos a atacar ¿Vale? Si vas verde con verde El ki Veis que cada personaje Tiene una barra de ki A su alrededor La barra de ki Se aumenta más Si coges orbes De tu De tu mismo Tipo ¿No? Vamos a Intentar coger Siempre hay que intentar Coger los caminos más largos ¿Vale? Para Intentar Que el ki Suba más rápido Vamos a coger aquí Esta combinación roja Supongo En este turno No nos atacan ellos No sé por qué Pero bueno Estáis viendo que además Entre Goku Y ese gogeta Super Saiyan 4 Hay un link Amarillo ¿No? Eso es porque Tienen la Tienen la misma Skill De Super Saiyan ¿Vale? Tienen Los personajes Tienen Link skill ¿Vale? Tienen ¿Cómo decirlo? Tienen Habilidades De Link Supongo No sé cómo llamarlo Exactamente Y en este caso Goku y Gogeta Tienen la de Super Saiyan Y por eso Veis que se forma Un link amarillo Entre ellos Veis que aquí Estoy aumentando el ki ¿Vale? Para el combate Como tampoco hay otra cosa Para hacer Por cierto Está Baba aquí Si caes en Baba Le puedes comprar Un objeto Sin más Vamos a enfrentarnos A este boss ¿Vale? Esta es la máquina De Bilaf Que no sé Qué hacen aquí Bueno Yo normalmente Paso de la historia Para que nos vamos a engañar La historia Es una historia Personalizada ¿Vale? No es muy importante No me interesa A mí mucho Yo simplemente Voy atacando Y ya está A mí me interesa Más el hecho De ir consiguiendo Personajes Ir mejorando Mis equipos Y todo eso ¿No? Aquí estoy viendo ¿Vale? Ahora sí atacan ¿Vale? Antes no sé por qué No han atacado Pero ahora sí ¿Veis que entre los dos Goku Super Saiyan 2 Estos? Hay un Está ahí la máquina De Bilaf ¿No? Eso quiere decir Que va a atacar En ese turno ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer Es mirar aquí ¿Vale? Entres aquí en la ruleta Le das Y se te abre la lista Con los siete personajes ¿Veis que solo atacan Tres por turno? Y el que más defensa Tiene en este caso Es ese Freezer Dorado ¿No? Pues entonces es Freezer Dorado El que pongo Justo antes del ataque De Bilaf ¿Vale? Para que Para que lo reciba Él el daño Como no creo que me vaya a atacar Porque esto Vamos muy sobrados Pues Creo que no vamos a llegar Ni siquiera a ver El ataque de Bilaf Vamos a ver Porque ese Goku Igual Igual sí ¿Veis que se ha cubierto Se ha cubierto en el ataque Así que Si nos va a pegar Nos ha quitado 63 Ya ves tú 63 ¿No? Le mete 10.000 Aquí El otro Goku Super Saiyan 2 Veis que uno es el mío Y el otro es un compañero No puedes tener Dos personajes iguales ¿Vale? En el mismo equipo Y ya está Venga, afuera Pues nada Básicamente esto es un evento de historia Y ahora vamos a ver Un evento Un evento de verdad ¿Vale? Un evento de verdad Esto es una misión de historia Digamos Y Bueno, se puede hacer ¿No? En los niveles más altos Eh Se consiguen cosas interesantes Pero ahora mismo la verdad Es que es bastante Flojo Y Para lo que dan No merece la pena Pero a ver Hay que llegar al final Así que Hay que hacer Hay que hacer esto ¿No? Antes que Para llegar a ese final Y ahora Vamos a ver los eventos Ahora sí Madre mía He estado antes un rato Explicando eventos Y voy a tener que estarlo otra vez Me da a mí Vamos a irnos abajo del todo ¿Vale? Aquí estáis viendo que hay eventos weekly ¿Vale? Eventos semanales En los que se consiguen medallas ¿Vale? Medallas que son necesarias Para evolucionar a personajes De los distintos tipos ¿Vale? Después tenemos este Training in the Cloud Es un nivel De hecho vamos a hacerlo Es un nivel muy fácil En el que te dan Muchísima experiencia Ha salido una notificación de vídeo De DJ Mario y mía Bueno Sí Supongo A las 8 Que he subido hoy S de Spectres S de Spectres Bueno Eh Normalmente tengo todo esto quitado Pero no Hoy se me ha pasado ¿Vale? Hoy se me ha pasado Me lo perdonaréis En este nivel ¿Qué pasa? Es un nivel muy sencillo ¿Veis? Que nos da bastantes medallas O objetos de entrenamiento O objetos de apoyo ¿Vale? Lo que queramos Lo que queramos coger Y además Tenemos aquí a A un enemigo Que es el boss de nivel Y que nos da mucha experiencia ¿Vale? Es un nivel bastante sencillo Y está bastante bien Porque nos da mucha experiencia Para subir de nivel Así que Bueno Es un nivel sencillo Seguramente de un golpe o dos Lo reventemos Y nos da bastante Bastante experiencia Cosa que viene muy bien Vale Pues aquí El que tiene más defensa Sabéis que Goku Super Saiyan 2 Así que Lo ponemos a él aquí Y atacamos Así que más Hay que intentar siempre Buscar La forma de juntar Orbes del mismo color Pero bueno Aquí Aquí tampoco es muy necesario Ya eso será más adelante Veis que de un golpe Va afuera Y mirad la experiencia Que nos dan ahora Mil decenis Y 30.000 Para cada personaje Eso es una burrada ¿Vale? Eso es una burrada Lógicamente el que no haya jugado Pues no sabrá cuánto es eso Pero ya os digo yo Que es una burrada Por cierto El juego Bueno el juego Si sabéis como se llama ¿No? Dragon Ball Z Tadokan Battle Está gratis En la Play Store Así que Simplemente lo buscáis ahí Y ya está Ah y no voy a poder Coger esta medalla Las medallas Veis que tienen distinto color Las blancas son comunes Las marrones son Son raras Las plateadas Son Super raras Y las doradas Son ultra raras Aquí pues tampoco Hemos podido coger mucho más Así que bueno Pues ya está Este es un evento Que se puede hacer una vez al día Bueno De hecho creo que es No es una vez al día De hecho creo que es cada 15 horas Y Bueno Pues se puede conseguir Bastante experiencia ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues hay muchos Tipos de eventos de estos En este se pueden conseguir Objetos de entrenamiento En este objetos de apoyo En este se pueden conseguir Estatuas de Satán Que se venden muy caras ¿Vale? Eso es bueno Si te hace falta dinero Aquí se puede conseguir Este es una vez al día También se pueden conseguir Caparazones De Mutant Roy Y Son objetos de entrenamiento Muy muy buenos ¿Vale? Son muy buenos estos Estos caparazones ¿No? Aquí tenemos un evento Que es semanal ¿Vale? Ahora mismo está activado Todos los días Porque hay un evento De Goku legendario Que es verde Y te hacen falta estos orbes ¿No? Pero esto se suele hacer Una vez a la semana Y se pueden conseguir Orbes para desbloquear El potencial ¿Vale? ¿Qué más? Bueno lo haré después Lo haré al acabar el vídeo ¿Vale? Tampoco lo quiero alargar Mucho más Estos strikes son Bueno esto es un evento De historia Como decía antes En la historia de Trunks Del futuro Estos son eventos De strike Donde se pueden conseguir Personajes Y chetarlos al máximo ¿Vale? Aquí estoy viendo Que hay varios personajes ¿Vale? Interesantes Las fusiones fallidas De Goten ¿No? En este juego está todo Tío Todo el universo Dragon Ball De hecho hay cosas Que ni siquiera están Realmente Y bueno Pues aquí estáis viendo Otros eventos Estos son Dokkan Y aquí lo que se consiguen Son medallas Para evolucionar A personajes determinados ¿No? Estos son eventos Bastante difíciles ¿Vale? Así que De momento yo No puedo Anepic Shadowdown Esto es un evento Para Para beginners Como pone ahí Y bueno Para conseguir a este Goku legendar Goku Super Saiyan Que yo lo tengo Un R ya Y que de hecho Lo puedo Le puedo hacer un Dokkan A Woken ¿Vale? Que es una evolución Mayor Digamos Esto Esto no sé qué es La verdad Esto creo que es una carrera O algo así No El de la carrera Era el Ultimate Speed Este ¿No? Si Eso es una carrera De momento pasando Este es el evento De Goku legendario Que decía ¿Vale? Se puede conseguir ahora mismo A Goku legendario De hecho hay bastante gente Que lo está consiguiendo ahora Yo no puedo No tengo un nivel de momento Para hacerlo Pero bueno En un futuro Cuando vuelvan a poner el evento Pues lo intentaré Este es uno Del Príncipe Vegetta También es Strike Bueno De Vegetta cuando es un niño Si Y estos son Los Dokkan De los personajes De los personajes actuales ¿Vale? Goku que está Super Saiyan 4 Y Omega Shenron Y esto es un evento especial ¿Vale? De Looking for Mr. Right De Bulma Lo voy a enseñar ¿Vale? Lo voy a enseñar Antes de acabar Porque es un evento Bastante bueno Se consigue buena experiencia Se pueden conseguir Muchos objetos Se puede conseguir dinero Y todo sin pelear ¿Vale? Cualquier persona Que empiece nueva Al juego Puede empezar a hacer Este evento A saco Y chetarse ¿Vale? Chetarse rápido Básicamente es lo que yo he hecho Para llegar a nivel 105 En un mes Para que nos vamos a engañar He hecho bastante este evento Y aquí estáis viendo Yo estoy dándole ya rápido Por costumbre Hay dos caminos Un camino en el que te tienes Que enfrentar a este Que está A ver Digamos que está duro ¿Vale? Tiene bastante vida No es que sea muy fuerte Pero tiene bastante vida Entonces para el comienzo Pues es un poco complicado Y después tenemos Este otro camino ¿Vale? Cogiendo la nube Y aquí pues nos podemos chetar ¿Vale? Zenis Ojetos de entrenamiento Medallas de evolución Y veis que no hay que enfrentarse a nadie Así que eso es lo que digo ¿No? Podéis hacer esto continuamente Sin tener que enfrentaros a nadie Y conseguir un montón de objetos Yo ahora mismo voy a conseguir Medallas de evolución Porque he gastado Muchas últimamente Y me haría falta Alguna que otra más Lo suyo es ir de uno en uno Y cogerlo todo Pero si no se puede Pues no se puede Mira pues me he llevado Cinco de seis Es un buen balance Me he llevado Medallas como habéis visto Ultra rare Que son bastante Caras Si las quieres comprar O difíciles de encontrar Digamos Y bueno pues ya está Nivel acabado ¿Veis que fácil? Que sencillo Y veis que dan también Buena experiencia Como digo Y se pueden conseguir Bastantes objetos Interesantes En fin Yo lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Si queréis más Dokkan Battle Yo lo voy a seguir subiendo Al canal secundario ¿Vale? Si os queréis pasar Pues lo tenéis en la descripción Ya lo sabéis Si queréis más También me podéis dejar En comentarios Que contenido queréis Que suba exactamente De este juego Porque este juego Pues voy a hacer muchas cosas Y nada más Como he dicho Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!